La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, anunció el lunes la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia. Nos parece muy importante remarcar que la decisión política de la eliminación de la Secretaría de Inteligencia y la perspectiva de la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia implicará claramente un nuevo enfoque desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de su organización, con el objeto de generar las condiciones de protección a la vida y la integridad de los habitantes de la República Argentina. La señora presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese secretario de Inteligencia al doctor Oscar Isidro Parrilli. Sí, juro. Seguro de que esta tarea de inteligencia que la presidenta nos ha comentado es para proteger y resguardar no solamente a los argentinos sino también a todos los industriales y comerciantes de la Argentina. La expresidenta Cristina Kirchner anunció el 26 de enero del 2015, por cadena nacional, la disolución de la secretaría de inteligencia más conocida como CIDE. ¿Por qué Cristina cierra la ex-CIDE? Muy simple. Porque una semana atrás habían encontrado muerto al fiscal Nisman. Esto hizo que la ex-CIDE se enfrentara con Cristina por temas de corrupción, por tema AMIA, pero sobre todo por la muerte del exfiscal. Entonces, es ahí cuando Cristina decide trasladar el área de inteligencia a manos del ejército. A su vez, desde el gobierno nacional a través de Agustín Rossi, en ese momento ministro de defensa, decide darle mil millones de pesos a César Milani, quien estaba al frente de la fuerza militar. Es decir, César Milani manejaba más dinero que toda la agencia de inteligencia nacional, por la simple razón de que Cristina quería controlar y callar en su totalidad a los servicios de inteligencia. Cristina quiso controlar con dinero los servicios de inteligencia, porque ella creía que podía comprar y controlar a la ex-CIDE. Pero como no fue así, la única opción que le quedó frente a este problema fue eliminar la CIDE. Y como para que se entienda, el fin de todo esto era que Cristina quería barrer con la oposición. Quería un servicio de inteligencia que deje de ser autónoma o independiente del gobierno de la nación para convertirla en una secretaría de espionaje que responda a su gobierno. Antes, con la ex-CIDE, era el gobierno nacional el que designaba quienes estarían al frente de este organismo de inteligencia. Luego, cuando desarmó la CIDE, crearon la AFI, con una consigna distinta, ya que Cristina, junto a la Cámara del Senado, decidieron quiénes iban a estar al frente de la AFI. Hasta acá podríamos decir que Cristina lo que hizo políticamente fue democratizar la forma en la que se designaban las personas que estarían al frente de la Secretaría de Inteligencia y permitirían a los senadores participar de esa decisión. ¿No les parece? Gente, Cristina hizo esto porque tenía mayoría en el Senado y nada más que eso, o sea, se hizo la democrática. Y en pocas palabras, el kirchnerismo hizo lo que había hecho anteriormente con la ex-CIDE, elegir a dedos a las personas que iban a estar encargadas de este organismo. A su vez, con Milani controlando la ex-CIDE y Parrilli al frente de la AFI, se filtraron todos los audios de las escuchas a Cristina, porque lo que ellos querían era frenar cualquier tipo de investigación de los servicios de inteligencia hacia Cristina y la banda. Esa es la denuncia que le hicieron al Perovis con José López de la, no sé qué cantidad de miles de viviendas de Tafí, Tafí viejo, Tafí grande, no sé qué mierda. Ah, Tafí del Valle. Sí, sí. El Valle va a llegar, sí, sí. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Escuchá, me llamaron a Diana, pero bien, sin enojarte. Porque ahí la tonta dijo, no, con estos jueces y estos fiscales Cristina puede terminar presa porque son presionables. Decirle que se cuide las cosas. Que nadie, claro. Que no sea pelotudo. Dice que el Stolvíter está loco ahora que le dice... Sí, 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 hoy también. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala, mala hija de puta. Mala hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Cerso Maza. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también a ese hijo de puta. ¿Qué te parece lo de Dalbón? ¿Bien? Dalbón, digamos, su imagen no es muy buena. Bueno, sí es lo que necesitamos. ¿Sabés qué? Sirve porque saca la atención de vos. Ahora que hablan de Dalbón, no de vos. ¿Viste lo de la gorda que rió? Sí, que dijo que me hacían esto para salvarlo a Fernández y a... Y a De Vido. Les armó un quilombo, ¿eh? Les armó un quilombo. Lo de De Vido también me hinchó bastante a las pelotas, porque talladito la boca está, ¿eh? Sí. Les armó un quilombo, ¿por qué decir? ¿Por lo decir yo? Sí, pero es que a vos es que tiene lo que... Por eso estoy llamando porque ese tipo hay que matarlo, pero es un caladura. Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos, escribirlas todas, sin ningún... Y ponete qué juez tiene cada causa. O sea, cuando gobierna Cristina, la AFI es buena, pero cuando gobiernan los otros, la AFI es mala. Pero bueno, acá viene lo importante. Y quiero que prestes atención. Cristina, ese mismo año, transfirió el sistema judicial de escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal, ya que se trataba del único ministerio extrapoder, es decir, que no depende de ninguno de los tres poderes del gobierno, por ende, es un organismo independiente del color político que esté al frente del gobierno nacional. Lo importante es que parte del aprendizaje de todos estos años tiene que ver con entender que los servicios de inteligencia son necesarios y han sido mal utilizados. Se espía, el kirchnerismo espió a Macri, Lorenzetti, Lanata... ¿Escuchar teléfonos? Sí, siempre escucharon. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Cabe aclarar que Lilita Carrió, en el 2019, le pidió a Macri disolver la AFI por los escándalos de las escuchas y para terminar con el espionaje, pero Macri no lo hizo. Cuando llegó Alberto Fernández al poder, intervino la AFI, algo que no había ocurrido durante el gobierno de Macri, ya que Macri había respetado la división de poderes. Pero esto a Alberto le importa un carajo, ya que puso a Cristina Camaño como interventora. Camaño, el 21 de diciembre, en una nota para la Nación, dijo que todos los cambios que hizo Macri en lo que respecta a los servicios de inteligencia y las escuchas telefónicas, fueron por decreto. Sus decisiones en esta materia fueron impugnadas a lo largo de los cuatro años por los organismos civiles que controlaban el sistema, especialmente por las entidades agrupadas en las iniciativas ciudadanas para el control del sistema de inteligencia. En pocas palabras, Camaño admite que desde el kirchnerismo se anularon todos esos decretos. O sea, el mismo kirchnerismo te está diciendo que frenó los decretos que había gestionado Macri. Por ende, Macri no tuvo la oportunidad de meter sus manos sobre la AFI, como dice el kirchnerismo. A diferencia de Cristina, que cuando no le gustó la exide, la desarmó, armó la AFI, y ahora Alberto no le gusta la AFI y la va a desarmar. Los testigos de la causa contra Macri fueron designados por Cristina, y se supo que eran militantes kirchneristas, hasta fueron en sus listas en las elecciones del 2015 cuando Scioli se postuló a presidente. Ahora bien, ¿por qué insisto en que Macri, en el caso que vaya preso, no va a ir preso de forma legal o constitucional? Primero, porque hasta que no haya una condena, Macri no puede ir preso en el caso que sea culpable, por la simple razón de que en esta causa no se aplica la prisión preventiva, ya que no existe ninguna posibilidad de que Macri pueda entorpecer la investigación, a menos que con su grupo de científicos fabrique el condensador de flujos, y pueda viajar al pasado para arruinar o entorpecer pruebas que hoy no existen. Y la segunda y más importante razón es que cuando Cristina creó la AFI, modificó un punto fundamental en su orgánica, ya que una de las modificaciones más importantes del proyecto original fue reducir de 25 a 15 años el plazo para poder desclasificar información considerada secreta y confidencial. Esto implica que la información solo podrá desclasificarse en el caso que se decida hacerlo, y podría demorar 15 años. Cabe aclarar que con la ex-CIDE, antes de la creación de la AFI, la ley para desclasificar información no establecía un límite. Es por eso que si en 2020 se armó una causa sobre las supuestas escuchas planificadas por Macri, esto quiere decir que recién se podrá acceder a esta información hasta el 2035. Es decir, que la AFI puede decir que en 2035 recién se podrán desclasificar esta información, que hace a Macri culpable o inocente. Por otro lado, creer que la justicia puede probar que Macri organizó todo esto, además de ser estúpido, es incomprobable, porque hay acusaciones que son imposibles de comprobar, por lo menos hasta el 2035. Y acá viene la gran pregunta, ¿cómo va a terminar todo esto? Bueno, tenemos dos vías, la legal y la vía ilegal. Bajo el marco legal, todo esto terminaría con Cristina y Alberto junto a la banda, en un juicio político en algún futuro. Por abuso de poder, por desconocer la constitución y por avasallar los tres poderes y no respetarlos. Porque la constitución es muy clara y marca muy bien los límites de la división de los tres poderes. Porque si no, sucedería lo que sucedió con la última dictadura militar, con lo que sucede en Venezuela, con lo que sucede en Cuba. Por otro lado, luego tenemos la vía ilegal, que sería meter preso a Macri solamente para la foto. Porque que Macri vaya preso o no, va a ser una decisión de él, así como lo escuchan. Porque Macri actualmente está al frente de la fundación FIFA. Entonces, él podría apelar a irse o alojarse en alguna embajada para no ir preso. Y en ese caso, el kirchnerismo tendría una opción de pedir colaboración a Interpol para un pedido de captura internacional. Pero estamos hablando de la misma Interpol que le pidió colaboración a Alberto Fernández cuando pidieron la captura internacional de Correa y Evo Morales. Y en este caso, hay que ser muy estúpido para creer que la Interpol colaboraría con Alberto Fernández o Cristina Kirchner. Por otro lado, conociéndola a Macri, él se va a poner a disposición de la justicia. Y en el caso que tenga que ir preso, ir a preso. Porque Macri se va a bancar ir preso inconstitucionalmente y de forma ilegal. Porque si algo hay que reconocerle, es que siempre se diferenció del kirchnerismo. Y este caso no va a ser la excepción. Pero al fin y al cabo, todo esto es un circo. Porque repito, no hay una sola prueba que implique a Macri. No hay una sola prueba como los bolsos de López, como el genocidio de Once, como los bolsos de Milagro Sala, como los dólares de la Rosadita, o como las cajas de Florencia. Esta causa no tiene pies ni cabeza. Y Alberto, te lo digo por las dudas. Pero el hecho de que tenga la foto de Macri preso, no va a convertir la polenta que hoy comemos en 10 kilos de matambre. Y te lo digo al pasar porque en una de esas, tus bigotes se han apoderado de las neuronas que tenés. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie. Y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme. Y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.